Bueno, bienvenidos a este tercer bloque. Sí, las 8.45 ya casi nos estamos yendo. Ay, por favor, ¿qué momento está pasando? Todavía falta un... Toque a un bloque más. Un columnista más, exactamente. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que justamente lo estuvo anunciando el profesor el lunes. Un tema que nos compete y que debemos ocuparnos. Preocuparnos, sí, pero mejor ocuparnos. Sobre todo en todas las edades, en todas las edades de la niñez hasta adultez, de un tema que es, por ejemplo, la obesidad. Sí, de los niños. Y para ello la vamos a presentar a la doctora Juliana Pugliese. Ella es especialista en diabetes, obesidad y nutrición. Nutrición, exactamente. ¿Cómo te va, Juliana? Bienvenida al informativo El Amanecer. Gracias, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir, porque imagino que debes tener tu agenda bastante ocupada. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la incidencia de la obesidad en la población infantil. Sí, si bien yo no hago pediatría, estamos en contacto permanentemente con la gente del hospital pediátrico y con lo que es la población. Y sobre todo con lo más importante para el tratamiento, la crianza de un niño, que son los padres, ¿sí? Yo veo mucha diabetes, sobre todo diabetes infantil, cuando cumplen los 14 años, pasan del pediátrico a mis manos. Claro. Y lo que uno ve muchísimo y cada vez más y cada vez con más fuerza y cada vez con más, ¿cómo les puedo decir? Es decir, mirando para otro lado, no solo a la sociedad, sino a las familias, es la obesidad infantil. En la Argentina tenemos un porcentaje de arriba del 35% de chicos y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Tomamos desde el nacimiento hasta los 17, 18 años. Arriba del 35% de sobrepeso y obesidad. ¿Y esto creció a través del tiempo? Creció a través del tiempo, creció a través de la industrialización, del manejo de la alimentación. Hay empresas multinacionales muy grandes y que tienen... Claro, los lugares de comidas rápidas. Exactamente, las comidas rápidas, las bebidas azucaradas. Se sabe que más del 50% de los niños y adolescentes consumen por lo menos dos porciones de bebidas azucaradas por día. Es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. Ahora existen las opciones sin azúcar, pero no sé qué tan sin azúcar serán. Porque en realidad hablan de una adicción del cerebro a cierta sustancia que tiene alguna bebida azucarada oscura que se puede mezclar con Fernet. Ajá. Exacto. Muy bien. Bien, ¿no? Sí, bien. La adicción es divina. Porque con el Fernet sí me gusta sola, ¿no? Sería. Sí, pero los adolescentes mezclan mucho. Sí. Exactamente. Y se habla de que tiene alguna sustancia. La única sustancia adictiva que tiene esa bebida es el azúcar. El azúcar. Ah, mirá. Doctora, ¿a partir de qué edad se empieza a, si bien sabemos que en niños, pero de qué edad específicamente comienzan con problemas de obesidad? Desde la panza de la mamá. De la panza de la mamá. Ya de ahí arranca. Desde la panza de la abuela. Desde la panza del bisabuelo. Ya viene ahí ya. Ya se habla mucho de lo que se llama epigenética. Sí, la epigenética es como una memoria genética de todo lo que sucede, lo que sucede en el intestino de los antepasados y que nos marca a fuego en lo que vamos a hacer, en las enfermedades que podemos tener y en el tipo de alimentación que podemos tener. Hay un cuadro muy conocido de Botero en donde se ven el papá, la mamá, los niños obesos y el perrito eso. ¿Qué tendrá que ver el perrito genéticamente con la familia? Nada, absolutamente. Pero es una conducta. Claro, y aparte comen todos lo mismo. Exactamente. Entonces hay cosas que uno puede ir mirando. Las abuelas, si bien son lo más lindo que hay. Pero sí. Las abuelas. Las abuelas malcriadoras también. Claro. Sí, porque a Buenos Aires no los tiene que criar, sino que malcriar. Ya no es más la responsabilidad de crianza. Antes se pensaba que el chico gordo era el chico sano. Exactamente. ¿Por qué? Porque hace muchos años la comida escaseaba, ¿no? Todo el mundo podía comer bien y de buena calidad. Hoy en día se puede comer muy bien y también se puede comer de buena calidad. Pero se elige lo fácil, lo rápido, lo rico. ¿Y por qué cuesta tanto el consumo de agua desde niños hasta, bueno, adultos? Porque no los acostumbran, ¿sí? Antes, cuando hace mucho, cuando yo era chica, ¿sí? Solo en un cumpleaños o en algún momento no daban a ganar. Claro, sí. O en las fiestas, o esperábamos las fiestas. Por ahí. Por el cumpleaños. Además no era accesible económicamente. Claro. No era accesible económicamente. Lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol hoy en día es sumamente accesible económicamente, al igual que las bebidas azucaradas, al igual que cualquier tipo de producto alto en grasas saturadas o alto en azúcar, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema de este tipo de bebidas azucaradas? Ni siquiera tiene fructosa o algún azúcar natural. Tiene un producto que se llama jarabe modificado de alta fructosa, que no existe naturalmente. Está hecho para que sea más dulce y para que dure más tiempo el producto. Claro. En la góndola. Doctor, ¿usted piensa o cree que ahora con la ley de etiquetado frontal pueda llegar a cambiar en algún momento esta situación, a revertirse? Yo tengo una lucha interna con el etiquetado frontal. Sí. Me parece que las leyes, que no está mal, está muy bien que uno pueda acceder rápidamente a lo que contiene ese producto. Por ejemplo, me parece que se podrían hacer leyes más duras o más efectivas, ¿sí? En otro ámbito. Por ejemplo, que existen también, pero no se llevan a cabo los kioscos escolares, ¿sí? Los comedores. Hay otras cosas que se pueden hacer para evitar... Porque también la obesidad es un grado de desnutrición, aunque ustedes no quieran. Es una desnutrición de micronutrientes. Claro, falta de fruta. De fruta. De vitaminas y de minerales. Sí, sí, sí. Por más que esté con sobrepeso o obesidad, ese sobrepeso o obesidad no quiere decir que estén bien alimentados. Claro. Porque por ahí es solo consumo de arroz, fideo, polenta. Arroz, fideo, polenta, azúcar, productos fritos, etcétera, etcétera. Pan, ulo. Y ya está ahí. Claro. Dijiste un tema muy importante que es justamente los kioscos escolares. Durante la pandemia, que bueno, que no hubo asistencia a clase, diríamos, después cuando fuimos de a poco ingresando a lo que es el sistema educativo nuevamente, dejaron algunas instituciones de habilitar el kiosco saludable por todo lo que implicaba, bueno, con los cuidados. Pero generalmente cuesta ver en los kioscos que sean saludables, que haya una ensalada de frutas, gelatinas, aguas naturales, no hablo de las aguas saborizadas, esas que vienen que no tienen nada de natural, sino que un jugo de naranja o un licuado, yogures. Yo, con respecto a ese libro, perdón que hable, había una kiosquera amiga mía que tenían en el colegio y la directora la obligaba o la invitaba a que no traiga productos malos, digamos, para el consumo de los chicos. Entonces ella puso en marcha este proyecto de generar alimentos saludables en ensalada de frutas. ¿Qué pasa? Se le vencía la ensalada de frutas. Los chicos no le compraban. Pero ¿por qué se vencen? Y por la falta de concentración y educación que tenemos. Claro, porque tienen opción. Porque tienen opción. Si vos tenés una gaseosa azucarada y un jugo de fruta o un agua mineral, los chicos no van a elegir el agua mineral. No. ¿Sí? Aunque estén muertos de sed. Exactamente. Si vos tenés una ensalada de fruta o un alfajor de chocolate, no van a elegir la ensalada de fruta. Entonces la opción, tampoco uno puede impedir el comercio que tiene el kiosco escolar, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero sí hay opción. ¿Sí? Es muy difícil que el chico elija la opción que es la que le conviene. ¿Pero por qué? Porque no estás acostumbrado a elegir en la casa. Claro, en la casa también. De todas formas, el gran secreto, como siempre, soy hija de docente, me inscribí adentro de una biblioteca de una escuela con mi mamá. La escuela número 2, por cierto, que le voy a nombrar mi escuela. Sí, por favor, le mandamos saludos a todos los docentes y a toda la comunidad. Cuando uno crece dentro de una comunidad educativa, la escuela te da contenido. Lo que te forma es tu casa. Exacto. Entonces, si vos no tenés formación en la casa, podés llegar a la escuela y te pueden dar mucho que tu base está en desayunar café con leche con media luna, y almorzar guiso con coca-cola y cenar hamburguesa. Y hasta ahí llegamos. Por Dios. Sí. Hay muchísimas leyes o proyectos de leyes en vigencia, son pocas, proyectos hay muchos. Como sociedad deberíamos apoyar o impulsar ese tipo de proyectos para de alguna forma tener la posibilidad de que los chicos tengan acceso a una alimentación diferente. Podemos ir mucho por el etiquetado, podemos ir mucho por los kioscos escolares y demás, pero si no podemos ofrecer una alimentación completa a un chico en la casa. Claro. Si la canasta familiar, si la canasta básica no es accesible con los productos que tienen que ser, que también habría que cambiarla, porque la canasta básica de hace 30, 40, 50 años, hay que actualizarla, no vamos a poder hacer mucho cambio. Y obviamente, uno no puede impedir que una industria florezca y son fuentes de trabajo y demás, pero no como la única opción de que el chico tenga para alimentarse tres veces a la semana e ir a comer una hamburguesa con unas papas y qué sé yo. Exactamente. ¿Sí? Son opciones. Exacto. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. No, por favor. Pero que vuelva. Sí, sí, porque es como que tengo mil millones de preguntas acá en mi cabeza. Sí, se sacó la duda porque me decía que iba acá atrás. Ah, exactamente, en el quinto. Ah, acá te saludaste allá. Bueno, Juliana, muchas gracias por tu tiempo y te esperamos nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación cuando quieran. Gracias.